Isidro Medina, estamos en la avenida principal de aquí del municipio de Almonte... ...¿qué actuaciones se están llevando desde el departamento de servicios? Bien, efectivamente, buenos días, nos encontramos en la carretera del docío... ...que evidentemente, y como bien alumbra, es una de las vías más utilizadas... ...y quizás por ello, quizás en peor estado esté... ...en cuanto a lo que limpieza y mantenimiento se refiere... ...habida cuenta de que lo usa muchísimos ciudadanos todos los días... ...sobre todo por la tarde, pues entendíamos que en este... ...el proyecto de limpieza especial que hemos emprendido... ...del que ya hemos dado cuenta incluso en el pleno... ...pero bueno, que aprovecho para un poco explicarlo... ...eh, hemos emprendido un proyecto de limpieza especial... ...que es un tratamiento de tres tratamientos, valga la redundancia... ...con máquinas de especial presión... ...que sobre todo vienen indicados contra los chicles... ...que desgraciadamente representan un problema... ...para la estética y la limpieza de las aceras... ...pero no sólo contra esto, evidentemente la suciedad de las aceras... ...un año tras otro, pues cambia incluso el color... ...entonces estamos intentando retomar la imagen... ...de los aceraos blanco y rojo, ¿no?... ...que nosotros conocemos, en su estado natural... ...ojalá pudiéramos levantarla y poner un acerao nuevo... ...y cambiar la imagen de la carretera de Rocío... ...pero como no podemos todavía, que es un proyecto... ...en cartera, pues decidimos iniciar este proyecto... ...de limpieza especial, por estas dos aceras... ...que tanto afluencia de público tienen. Bueno, el tema, bueno, eso, el económico... ...¿cuánto va a destinar a estos acondicionamientos de la acera? Bien, hemos dividido el proyecto en dos fases... ...hemos empezado por una muy pequeña... ...que ronda los 18.000 euros más IVA, en torno a 23.000 euros... ...y justo a posteriori hay una licitación en marcha ya... ...que rondará los 70.000 euros... ...o sea, nos iremos a una inversión en torno a los 90.000 euros... ...ya, si recordáis, a finales de 2016 hicimos algo parecido... ...que fue la prueba, quizás la prueba piloto que hicimos... ...en el acerado que rodea el Chaparral... ...en la plaza Vicente de Rocío y en Martín Villa... ...debido, claro, a ver a cuenta de los resultados magníficos... ...que se estuvieron, pues de ahí el retomarlo... ...el conseguir la consignación presupuestaria necesaria... ...ahorrando y moviendo partidas... ...intentando que al final el beneficio para el pueblo... ...sea palpable y mayor... ...y la limpieza, como no puede ser de otra manera... ...para nosotros es motivo de muchísima preocupación... ...por ello no solo estamos invirtiendo en la limpieza especial... ...sino reforzando con cuadrillas... ...en recogida de las zonas verdes... ...en Matalacaña, en el Rocío... ...el año pasado fueron... ...ocho cuadrillas de refuerzo... ...de cuatro personas y un vehículo... ...y este año estamos intentando encajar las piezas... ...para que en el plazo mínimo máximo de un mes... ...ya empecemos a tener también cuadrillas de limpieza... ...para reforzar las que actualmente trabajan. ¿Y si dieron la última ya, por lo menos por mi parte... ...¿plazos previstos para que finalice... ...y esto ya todo ha descontado? Concretamente en el que nos encontramos... ...en el proyectito que nos encontramos ahora mismo, un mes... ...tenemos un mes de actuación... ...y la siguiente licitación... ...que evidentemente es de un plazo mayor... ...rondaría los 22.000 metros cuadrados... ...por lo tanto, claro, evidentemente... ...yo creo que en torno a... ...casi para principios... ...finales de verano, septiembre, octubre... ...podemos tener... ...todo el proyecto de limpieza especial terminado... ...y podremos ver los resultados de una manera más global... ...que evidentemente lleva mucho más la vida. ¿Podemos adelantar que otras zonas... ...se van a también a limpiar en esos proyectos? Sí, claro, vamos a hacer especial hincapié... ...vamos a hacer solo estas dos aceras... ...de la carretera del docío... ...para que nos entendamos desde Cuatocaminos... ...hasta la esquina del día, ¿vale?... ...en sus dos aceras... ...continuaremos con las siguientes aceras también... ...reforzaremos las zonas de más uso público lógicamente... ...las zonas de los colegios... ...las zonas de plazas que... ...que tienen muchísima actividad por la tarde... ...plazas de los ciervos, plazas... ...y la plaza de... ...la zona de Matalascaña de la Avenida de las Adelfas... ...Avenida de las Adelfas... ...y en esos 22.000 metros lo distribuiremos... ...perdón... ...de manera justa y en tanto en cuanto... ...buscaremos zonas que tengan muchísima influencia de público, ¿no?... ...no olvidemos que también nos encontramos en un sitio turístico... ...por lo tanto en Matalascaña buscaremos zonas que... ...que aparte de la restauración que se está haciendo... ...en bastantes vías públicas, en aceras nuevas... ...hay un esfuerzo importante por parte de la Consejería de Matalascaña... ...reforzaremos con la limpieza especial... ...en las zonas que se creen oportunas. Gracias a ustedes.